Ahí está, pa. He vuelto, pa. Con helado, bro. Encontré el celu. Mirá. Mi idea es hacerme un par de PJ. Me dice uno que se llama Leon S. Kennedy. Que me quiero hacer a Leon, amigo. A Leon en el de recién Ibel y quiero hacer poli y frashearla de poli. Y después me dice a este Billy Puñalada que está suelto ahí. Mirá. Pacha el Billy, amigo, mirá. Blanquito. El blanquito es ojo claro. Este es un loco. Ojo con este que este es un loco. ¿Sabe por qué me lo dice blanco y no negro? Porque blanco lo puede hacer musculoso, amigo. Mirá, mirá lo músculo que tiene. Está trabadísimo, amigo. Si me lo hago negro no lo puede hacer musculoso. A ver. Configuración. Gráfico. Sonido. Chat. Ah, bueno. Está todo bien. Bueno, vamos a buscar amigos. La primera vez que entro al server, perro. Y hubo como un guay. O sea, es un PJ nuevo. Todos están con personajes nuevos. Es como tener que conocer a todos de nuevo. Así que... Vamos a frashearla por ahí. No sé qué onda. Están todos re... Mirá, no aparece la vida. No aparece nada. Algo más real. Pelé y Chon, gracias por el sub, pa. Lama Rush, pa. Austin, baby. Amigo, estoy muy trabado. Diría yo, trabadísimo, pa. Estoy tan trabado que estoy travesti. La cámara. Y no hace falta apagar todavía porque estoy... Mío, el barco. Pasa que la paja es que ya conocés a todos, boludo. En un flaco. Ya, o sé, ¿no? Tipo, ya conocés quién es cada uno. Eso es medio paja. Porque, tipo, no sé. Es la onda de que no los conozcas. Es la hora, es la hora. Es la hora de flashear. Nos vamos para el Barcelona. Y la vamos a mamar. ¿Por qué? No tengo celu, no tengo nada, amigo. Está totalmente nuevo. El GC no está más. ¿Cómo que no está más, amigo? Está acá, pa. ¿Qué me quiere trolear? No me la conté, brother. Oye, compa. ¿Alguien sabe dónde puedo conseguir un vehículo? Está jodido la mano, ¿eh? Mirá, brother. Hoy por hoy, lo único que podés hacer es tratar de conseguirte algún auto. Tomarlo prestado de alguna manera. ¿Vos me prestaría tu vehículo, compa? Depende. ¿Para qué lo necesitás? ¿Me lo vas a volver a traer? No. Vamos, toma. Me gusta la gente... Honestas y confiables como Dios, compa. Dios salía con una flaca. Bien puta. Ah, bien ahí. Me gusta. Como me gusta a mí. Sí. Tenía cinco tetas. No, era esta la que viene acá, ¿no? No me la conté que es esta. Hacete, boludo. Hacete, boludo, que me escuchás. Capaz que me escuchás. ¿Qué haces, flaquita de mi corazón? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Todo piola vos. Bien. ¿Te acordás de mí? No. Por allá, por la secundaria, en Oxford. ¿No te acordás? Éramos compañeros de curso. Ah, no, la verdad que no. De acá, acá. Me voy a rastrear, porque acá son todos rechetos, pa. Acá son todos laburantes. Yo me afano un par de giles. Y no sé, tenés cara de salto laburante, papá. Bueno, vamos a robar. Vamos a robar sin fierro, si sos picante. Vamos a robar sin fierro. Yo estoy re picado, pa. Yo vengo del bosque del norte. ¿Lo conocés? No, pero nos podemos conocer. Queda acá mi bola, mirá, fijate. Compa, te están bloqueando la mujer. Ah, pero esa, déjala ahí, pa, vos sabés, está todo piola. No me enojo yo, las guachas son pa' compartir. Allá de donde yo vengo, las guachas son pa' compartir. ¿De dónde viene usted? De la concha de tu madre. No. Che, ¿cómo arranco este auto de mierda, compa? Como que está medio quieto, compa. Dale, vuelta. Dale, vuelta a la llave, brother, no es la que está apagada. Ah, a ver. ¿No había auto o qué? Cuenta la llave. Medio como que no funciona, compa. A ver. Capaz que en la mano mágica. Pasa que donde yo vengo, pateamos corte pica piedra, rey. No sé si me explico. Decí la verdad, vos andabas a cabal. Tenés pinta de que andabas a cabal. ¿Eh? No te va a permitir que hable así a mi madre. Bueno. Vamos a robar sin fierro, eh. Pero espero que se la van, que mangaiga todo. No sean chetos. Vamos a robar sin fierro. A ver, primero que vemos le robamos sin fierro. ¿Me escuchaste? A la va, pa. A la piña robamos, oh. Vamos, 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 vamos. Arranque nomás. Como se siente que hiciste la polvora, loco. Vamos, loco. Mirá que yo sé karate, compa. Allá en el bosque del norte acostumbramos a usar mucho karate. Uh, este, lo cortamos a este. ¿Qué, poli? Mejor. Lo cortamos. No creo, no creo. ¿Qué onda, pa? Bajate del auto, loco. Bajate del auto. Bajate del auto, gato. Bajate del auto. Pero sos, sos un tremendo chupa. Te bajás del auto, pa. Te bajás del auto, ¿por qué? Ahí está. Así me gusta. Pero sos un tremendo chupa. ¿Qué tenés en los bolsillos? En los bolsillos tengo, mirá, tengo unas mento plus. Upa. Ah, una mento plus. Justo que yo andaba con aliento a la concha a tu mujer. Gíramela, dale. Pedazo de salchipapa. Ah, vale, que sí me la va a dar. Que no me la va a dar, ¿sabes qué? Mirá que somos como tres, gato. Te dormimos de una, ¿ah? ¿No tenés un hals? Un hals, tenés por ahí. ¿Mohals? Amigo, escúchame. Estas pastillas te sacan el olor a jeta al toque, amigo. Vos no sabés lo que soy. Y vos decís que si agarro una de esta y la mezclo con alcohol. ¿Soy reyó o no soy reyó? Loca, loco. Bien, bien, compa. Bien, me gusta tu actitud, compa. Defendiéndome. Bien, bien. Nosotros nos reparamos de mano. ¿Vos te reparás de mano, compa, o no? Y yo por ahí, pero... Bueno, porque sabés que estoy haciendo yo buscando un ejército de gente que se recontra para de mano. Así que si vos te reparás de mano, vamos a robar mano a mano a Gile. Y si no se dejan robar, lo reclutamos para que se paren de mano con nosotros hasta que seamos una banda, que nos paremos de mano y dominemos la ciudad. Olvidate. Amigo, corte los monos. No vale. Bueno, pero... ¿Y este quién es? ¿Y este qué onda vos? ¿Te parás de mano o no? ¿Qué onda? Pará, no. Pará, no. Pará, no. ¿Qué te pensás, loco? Que vidriera esto para que te pare de venir? Eh, gato, ¿qué te pensás? Que yo soy más mono que banana, gato. ¿Qué onda? ¿Qué hablas inglés, pelotudo? ¿Eh? Acá me hablas en español, gato. ¿Te regalé, gato? No le pegué, no le pegué, no le pegué. No, no, no. No le pegué. Eh, no me... Eh, loco, eh. Agresividad no, loco. Nada más te estamos robando. Nada más te estamos robando, eh. No, no pegué, gato. Listo. Vos te la buscaste. Vos te la buscaste. ¿Con mí, y me? Sí, tu mamá. Tu mamá. Sí, tu cara. ¿Qué es que te enseñó peningli.com, pelotudazo? Tocá, dale. No, también es en español, el puto. Tocá, tocá, guachín. A ella le tocamos. Sí. La verga. Sí, trabuco, ella. Nos fuimos, pa. La C-90. Agarre el auto, loco. Vamos a robar a puño limpio. Sí, no, está el seno. ¿En este, en este? ¿Quién te ve? ¿Cuál? Te exita. Eh, te exita. Eh, bajate. Bajate, bajate. No. Bajate. Bajate, dale. Te va a bajar, te va a bajar. Ah, vos surgís laburante. A ver, a ver, a ver. Levantame la manito, gato. ¿Qué tenés? Luisita, ¿qué hacés? ¿Qué hacés? Bajá. ¿Se le están llevando la moto? ¿Se le llevaron la moto? No me la conté que no robaron, compa. No me la conté que no robaron, ni estábamos robando. El auto es nuestro, no importa. El auto vale más. ¿Qué hacés? El auto vale más. Uh, no me la conté, listo. Estábamos tratando de robar uno, no robaron. No robaron a nosotros, eh. Ya arrancamos menos 50. Eh, está bien, está bien, gato. No te retobés vos, pelado. No, 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 porfa, compa. No, no, no. Está bien, compa. Mirá que nosotros somos re... Somos re giles nosotros, pa, eh. Uh, la gorra. Uh. Uh. Tranquilo, amigo, igual... No, hijo de mí. Ah, este es tuyo, compa. Sí, amigo. Si vas a dar una vuelta, traerlo, por favor. Te lo cuido. No, pará, pará. Eh, compa, agarralo, upa este. Si se quiere... Te va a querer parar de mano ahí, con nosotros. Ay, Dios. ¿Vos confías en que te lo vamos a devolver? Vení para acá. Quédate pillo acá que yo te llevo, upa. Vale, compa. Igual me va a quedar más rápido el coso así. Como tu señora, pa. Uh, disculpá, loco. Pás sacando rarecivo, ¿vos sabés? Pedazo de puto. Mi señora fallecido. No, mala hiperro. Disculpá. Mi más sentido pésame para la puta esa. La re trola, amigo. No, olvidate que sí. A mí me va a decir justo a mí. La conozco antes que vos. ¿Eh? Todo mi semente trate vos cuando estabas dándole besito a ella. Tierra, pa, todo joda. Sí. Todo chiste, todo chiste. Comediante soy yo, mirá. No me ve la barba, vos. Barba de comediante. ¿Vos te puedo decir algo? Sí, tiene una cara de payaso, eh. ¿A quién le decís vos, la concha puta de tu madre? Estuvo de más. Arrebatado dando vuelta a la jipeta, loro. Eso estuvo de más, me parece. Nos fuimos para, subí. Uh, la gorra. Uh, corre, corre. Corre, ¿qué tal la gorra? ¿Qué tal la gorra? ¿Qué tal la gorra? Oh. Corre, gorrudo, puto. Corre, corre, gorrudo. La concha a tu madre, gato, eh. Corre, eh. Salame. No me la conté. Eh, gato, pará. Uh, amigo, ¿para qué le decís eso, compa? No, 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 no. Vos le dijiste pelotudo. ¿Para qué le decís eso, compa? Vos, vos, sos loco, vos. Ay, ay, ay. Uh, y un 90-3-3, meis. Tranca, amigo. Igual no saben que somos nosotros. Tranca. Mirá, mirá, están re perdidos. Mirá, no entienden una. No sé si son más nuevos esos. Uh. Igual, tranca, amigo. Cualquier cosa que hemos en cana, pedimos por el ragazzo. Un compañero es un corrupto hijo de puta. Oh, che, topá. Che, vos no sabés dónde consigo un fierro por acá. Yo me re paro de mano, vos sabés, pero, viste. Capaz que en una me paro de mano y me meten temendo tiro en las bolas. Nah, no creo que anden con fierro ahora. Tranca, no pasa nada. Está bien, está bien. ¿Qué onda, compa? No sabés lo que pasó recién. Me bajé 5 poli. 5 poli me bajé. Sí, amigo, ¿viste cómo me lo bajé? No, mamá le que sepa. De boca nomás, guacho. Le dijo, tomatela de acá, Gil de mierda, y se fueron las mierdas, amigo. Tocá que te robo las zapatillas, le dije. No, bro, pará, pará, este lo conocemos, dijeron. No, 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 no. La boca, papá, subí del barrio de la LB, le dije. Salió corriendo el Gil. Vos sabés. No, no lo puedo. Es el trueno, pay. No, no lo puedo. No lo puedo. No lo puedo. No sé, papá, vamos a buscar, no sé, un fierro o algo. No sé, qué, qué. Comandá la batuta, barba. Vamos ahí, vamos para el garage central, que seguro siempre hay algún pichón ahí. Vamos, vamos, Laura, un pichón, vamos. Guarda que hay un auto ahí. Ah, no, un testista, tranquilo. Gil de laburante. Amigo, en contramano se lo... Nosotros vamos en contramano, pelotudo. No, papá. Esto es de Italia, papá. O no me acuerdo qué país. Se maneja así por acá. Sí, por acá. No lo puedo creer, amigo. Sí, papá. Mirá, mirá. No, no, uh, uh, ah. Lo rocé, papá. Lo rocé. Tranca, one sin. La one, la one to free, fue. Tranca. Che, estos están reperdidos. Decile que no está mal el garage acá, estos pelotudos. Ah, ¿no? Hola. Che, compá. No estarán teniendo sexo ustedes, ¿no? ¿Por qué pensarías eso, amigo? No sé, porque yo soy un retrógrata. ¿No sabés lo que es eso? O voy a con D. No, no, no. Estamos aquí conversando nada más. ¿Un qué? Un negro grata soy yo. Pero un blanco. ¿Sabés lo que es eso, vos? No. Yo tampoco. No se me ocurrió qué decía a mí. Un negro grata. Un negro grata. Un negro gatituta me dicen a mí. En el barrio. El negrito gatituta. Bueno. Bueno, bueno. Bueno la pelota, ¿ah? A mí me habla bien. A poco la quite, eh. A poco la quite, eh. ¿Y vos qué onda, pelo blanco? ¿Te vas a hacer piola vos por tu guacha? ¿Pelía a muerte? ¿El que gana se lleva la guacha? ¿O te cagá? No, no hay necesidad de la agresión, amigo. Tranquilo. No sé, pa, allá en los bosques del norte se resuelvan las piñas y todo. Ayúdame la caca. Mirá que estoy reclutando gente que se repare de manos, pa. ¿Vos te parás, hermano? ¿Qué tiene? Mirá lo calcicilio que tiene. ¿Por qué te atropellas, gato? El que estaba manejando te hago, po. Mira, a misa digo que anda pidiendo por Dios. ¿Pero vos te parás de mano? Eh, sí. No. Ah. No, cabrón. Escuchame. Está bien, yo estoy reclutando gente que se repare de manos, así que. Si me choca fue la llave rojo, la llave rojo, la llave rojo. No, no, que pudrido. Acá estoy reclutando, ahí está. Vámonos todos a reclutar gente que se repare de manos, pa. Con vos tampoco le llamaba a pudrir. ¿Y vos, peli rojo, te parás de mano? Sí, me reparo de mano, loco. A ver, a ver cómo te parás. Yo me paro así, pa, vos. Yo me paro así, loco. Oh, te parás, piola, gato. Una técnica. Yo también, loco. Sí, gracias, perro. Año de práctica y experiencia, pa. Año de práctica y experiencia. Bueno, nos fuimos a reclutar gente, pero vamos a la corrida, pa, porque en auto se complica. Y se complica, pelotón, si pisas gente. ¿Tu mamá? ¿Qué onda con vos, la concha de tu madre? ¿Qué onda con vos? Salame. ¿Qué onda, loco, le sacaste de la camioneta a tu vieja? ¿Qué onda, eh, la camioneta de esta? ¿Le quitaste la camioneta a tu abuela, vos? ¿Pedazo de madre muerta? Hombre, maricón de mierda. Comprate un buen vehículo, automotor, gato. ¿Qué es esto, eh? El 90 pipi, este. Salamín. ¿Y este qué? ¿A poco así, jodido? ¡Páse pa allá la verga! ¡Ándale, por pinche jodos a la verga! ¿A poco que sos tremendo gilbo? ¡Hueón! ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eh, ¿cuánto? Eh, escuchame. ¿Cuánto que le loqueó el auto ese rojo? A verlo. ¿Qué haces lo? A ver. Esperá. Yo le pongo a prueba a mi pichón acá. ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, pa? ¿No hablaba en inglés vos? ¡Hello, pa! Tendría que ser. ¡Hello, dad! ¡Hello, dad! No, lo sigamos, pa. Bien. ¿Qué onda? Te tiene pal bife, parece. Porque mirá tu cara. Te pidieron un tremendo arrebato, ¿o no? Corre, corre. Mirá que me arreparé de mano. ¿Vos te parás de mano? Dormite, papi. Yo ando reclutando gente que se pare de mano, pa. Me durmió el auto y lo peor de todo es que he robado el auto, así que... Bueno, entonces vamos a pararnos de mano, pa. Vamos a pararnos de mano y vamos con un par de... A la poli. Ahí está, mirá. Mirá la poli. ¿Por qué no demostramos que pisamos fuerte, eh? Y le vamos por además... A la poli. Vamos, vamos a la poli. Vamos a la poli, a la poli, eh. A poder ir a la poli. Corre, corre, corre. Sí, pula. Agarremos la gorra, agarremos la gorra, agarremos la gorra. Agarremos la gorra, agarremos la gorra. ¿Cómo le va, oficial? ¿Todo piola? Buenas noches. ¿What's up, homie? No, no, pará. ¿Cómo le va, oficial? ¿Todo piola? Le pregunté. Eh, man. ¿Estás dormido en el carro de la policía, man? Che, perro. ¿Nos va a contestar? Mirá la poli. Che, gorrudo de mierda. ¿Qué pasa, gorro de mamero? Cagón, cagón. Cagón. Le andás pegando a los jubilados y cuando te vienen ahí a picantear entre un par... Aparte, cagá, gato. Salame. Ah, dale. Marcha atrás, gato. Marcha atrás, marcha atrás, ah. Marcha atrás, Gil. Cagón. Por favor, bájese la patrullidad. Tira, piedra. Tira, piedra. Tira, piedra. ¿Qué va a hacer si no me bajo? Tira, piedra. ¿Qué le va a pegar a un jubilado si no me bajo? Gil de mierda. Gil de goma. Corrupto. Salame. Mate, dale que te porte bien, gato. ¿Por qué no te quedas a hablar con nosotros? Cagón. Cuatroche. Uy, llamó a refuerzo. Sí, ya te recagó. Pá, te recagó. Mirá, cagón. Yo no le coché igual. Debe que haya... Eh, eh, ah. Uh, pará que ellos sí que empiecían de la gorra. No, quedámonos, loco. Acá no pará morré ni más. Vamos, vamos, vamos. Eh, eh, eh. ¿Qué hacés con el Johnny, Gil? Eh, hermano. Amigo, no lo puedo creer. Me acabó de chucar. Retínense acá. Retínense. Pará, pa. ¿Qué onda? Le estamos hablando amablemente a este. ¿Qué onda? Está re loca la boca. Pórtate bien, gato. Pórtate bien. No se puede andar en la calle tranquilo acá. Vamos, ya vamos, en la calle. ¡Pero cerrá el orto, gato! Eh. Bueno, chorizo. Corré, corre. Vení. Si hay alguien que se para de mano acá somos nosotros, eh. Gil. Eh, qué sé. ¿Qué sé, yyuta? Eh, gato. Yo manejo la billuya acá, gato. Yo controlo la billuya. No, pará. Con pistola no, gato. Con pistola no, cagón. Dale, dale, dale. Fuite vos. Fuite vos el que lo llamó, ¿no? Pero que había patrulla, Gil. Yo me reparo el barro, pa. Eh. Pensá que no. No. ¿Por qué me dice? ¡Alto ahí, policía! Policía Federal de la Matanza, pa. Dale, pa. Adrenalina, pa. Ah, no se podía robar patrulla, sí, amigo. Ah, flasheé colores, amigo. Bueno. Ya fue, ya estamos en el ruedo, pa. No me alcanza ni de onda, pa. Soy poli, yo. Uh, amigo, dejé, dejé a mi gente. Yo le dije, manejó la billuya. Manejó la billuya y yo. El gordito bastituta, me dicen a mí. ¿Lo pierdo? ¿Lo pierdo? Mirá, 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 mirá el compa. Mirá, el del auto rojo, el compa. Uy, me disparan. Pero mirá. No, boludo. Cuadra, boludo. Oh. Pero, más vale que puedo, pa. Olvidate que yo podía. Una lancha. Amigo, pero no veo mi vida. Me morí. Me morí. Amigo, no me puedo levantar. Amigo, me bugué. Me bugué. Amigo, me había bugueado. Amigo, me había bugueado. Estoy re mortadela, compa. Mirá, es épico cómo muere en el agua. Antes no moría, sí o sí. Floto, amigo. No, amigo. Estaba re mortadela. Primera muerte, pa. Un orgullo, pa. Che, ¿quién está en stream, amigo? Uh, me agarra la gorra, pa. El sujeto ahora es un Paul Henry. No, un Paul Henry, no, pa. Ojalá fuera un Paul Henry. Un Jimmy Hendrix hoy. Mirá, gato. Pataleo está muerto. No me toqué, pa. A ver. Ahí está el demente, amigo. Quiero jugar un counter. ¿Con quién puedo jugar un counter, boludo? No, pero de los que estén on hablo, amigo. No, no, porque, por ejemplo, el demente no está on. Igual le voy a hablar, Paul Henry. No, amigo, un helado derretido. Amigo, no. Un helado derretido es como un animal muerto, bro. Ah, no, flama. A ver. No. 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 A ver. Demente. Está en línea, a ver. Sale un counter, amigo. Tengo mucha nostalgia de jugar al counter. Jugaba mucho al counter. Pero bueno, nunca juega a ver. Este se va a pudrir en la celda. Sí. Este se va a pudrir fuertemente en la celda. Voy a apagar la sirena. Amigo, tengo un diseñador de ropa. Uy, boludo. No, la fui a guardar arriba y paja sube ir. Amigo, le di una campera mía, guacho. Uh, ¿me está rodeando? No, no me está rodeando. Le di una campera mía, tipo normal, de gym, ¿viste? Y el chabón, tipo, la diseñó, corte, la atuñó. Mirá cómo la dejó, guacho. No, ahí es, literalmente, otro level. Mirá, le voy a mostrar por acá. Mirá, amigo. Épico, mal, amigo. Muy épico. Para ISO 7.1 ni a, para que viniera a ver. De acuerdo. Uf, empezó ajetreado el servicio, ¿eh? Uf, no me diga nada. Ey, la parte, hijo de mi puta. Se llama Chrome. Chrome, guión bajo M de las redes. Muy capo, hijo de puta. Jum, slum, sherry, come on, tru-lain sherry. Uy, me puso el demente que no está en la casa. No, 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 no. Si quiere, código 4 o... ¿Y qué más hay para hacer, gente? Ah, vale, lo que se hace, te vale. De acuerdo. Con Coscu, Goncho. Coscu está jugando a la ruleta y Goncho no está en stream. ¿Por qué? Este, le ponemos. Robo vehículo. Bueno, hemos intentado omisión múltiple de servidores públicos, desagrado de la autoría, alteración del orden público. Alta, alta buena presentación, amigo, tengo. También... Mi primer día y ya voy a perpetua. Aquí se cubre en la cárcel. Sí, voy a tener que trabajar bastante para poder pagar toda la mierda que acabo de hacer. Voy a buscar la ambulancia y le tiro a parcar. Es verdad, no tengo un peso. De acuerdo. ¿Sabes qué quiero jugar? Amigo, pará. ¿Sabes qué voy a jugar, boludo? Juego un ratitito más a esto y después voy a jugar al Counter o al Fortnite. Pero cuando te metés en un grupo con otra gente random que podés hablar por micro. Eso voy a hacer, amigo. Yo cuando hacía eso, me cagaba de la risa. Porque te toca cada random que no sabés quién te puede tocar. Squad random, eso era. Squad random. De Fortnite o de Counter. Pasa que en Counter la que la caga el Counter. Ah, en el Fortnite creo que también. Es que te toca con muchos brasileros y tipo, no lo entiendo una mierda. Muy buenas, doctores. Muy buenas. Les comento, aquí el sujeto saltó del puente con un vehículo y no sé si habrá tragado un poco de agua. Está inconsciente. Por las dudas está asegurado. Fortnite. Perfecto. Maxi, ¿lo atón más? Bájale la musiquita. Uy, este sigue siendo mismo que el anterior, este médico. Se llama igual todo. No se lo escucha, ¿eh? Ahí está. Sí, solamente este sujeto. Sí, solo este que estaba en un vehículo saltó desde allá arriba. Ah, una votación, amigo. Counter hablando con la gente. ¿Random o Fortnite Random? Podría hablar con usted un segundo mientras mi compañero atiende al sujeto. Sí, por supuesto. Está peleada la cosa. Puede ser igual las dos, pero bueno, ¿cuándo empezamos? Están más faceros ahora los míos y los dúos. Se leen más piolas. Pero no sé cómo ver mi vida. Yo sé que todos apretan como un reloj. Que sacan un relojito y ven la vida que tienen y todo eso, pero... Otro, ¿estás bien? Ah, ¿qué le pasa, mijo? ¿Qué mierda hago por aquí? En perfecto estado, caballero. Yo salía con una flaca. ¡Bien puta! Bueno, ahora... Ah, nadie me... Y no te digo en un lugar de cita, ni en Tinder, ni nada de eso, ¿eh? ¡Me encantaría! ¡Jeje! ¿Dónde me va a llevar Calvo? Esto es una cita. Entre usted y yo. Sí, tenemos una cita pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Así que... Qué romántico. Vamos partiendo para el patrulla. Me agrada Calvo. Me gustaría poner mi mano en su rodilla. Si no le molesta. Bueno, luego lo vemos. Por el momento lo vas a poner en el asiento. Así que vení para acá. ¡Bua! ¡Un Calvo salvaje! Amigo, me tienen que seguir. La de la flaca bien puta. El que me la siga es un capo. Están un poco distintas las patrullas. Los que la recordaban es pasados, Calvo. ¿Ah, sí? Ya habías estado en una. Sí. Ya tuve en servicio mucho tiempo. Soy un ex policía. ¿Y usted? Ah, mire. Era del FBI. ¿Del FBI? ¿En serio? ¡De era! Yo creo que va a caer en el norte. Le enseño a pelear a los niños para que se vuelvan guerreros. Usted sabe. Bueno, ¿querés que te comente de los cargos que se te aplican? Eh, ¿qué cargo? Yo pensé que era un paseo, Calvo. Sí, sí. Un paseo a la cárcel. ¡Oh! Tremendo garca. Bueno, sí. La verdad que sos tremendo garca. Pero bueno, eso es un tema tuyo. La verdad es que no paraste de cagarla en los únicos tres minutos que te conocí. Eh. La vida del bosque al norte un poco dura, me vio. Uno tiene que estar ready para pararse mano ante cualquier circunstancia. Eso es lo que me enseñaron. La verdad es que yo opino igual, ¿eh? Por eso estudié jiu-jitsu y karate no. Ah, sí. No contra la policía, ¿sabes? ¿Estás seguro que usted entrenó eso? Lo quiere poner en práctica. No, pero no. ¡Ah! Así hace el búho. Se te aplica agresión e intento de omisir a múltiples funcionarios públicos, robo de vehículo, destrucción de vehículo estatal. ¿De acuerdo? Si lo hubiese intentado ya estarían todos muertos. ¡Ah! Sí. Se rebuena. Esa dentro del agua también. Esa funciona. Esa es buena. Una táctica de evasión de policía muy... ...muy personal. ¿Cómo te llamás? Wolverine. ¿Vuelve? El X-Men. Exacto. ¿Pero qué? ¿Rajuñás así vos también? No sé, lo único que le puedo decir que Dios salía con una flaca. ¡Bien puta! Bueno, como todos, ¿no? ¿Quién no conoció una vida bien puta? Pero bueno. ¿Vuelve? A partir de este momento estás siendo detenido por los cargos que te he mencionado anteriormente y tenés derecho a guardar silencio todo lo que digas fue y se lo utilizaba en tu contra. ¡Era bien puta la flaca! Y a no prestar declaraciones en caso de no querer hacerlo. Además tenés derecho a comida, bebida y atención sanitaria que ya fue entregada. En este caso no tenés derecho a un abogado debido a que fuiste atrapado en flagrante delito. ¿Entiendes tus derechos y motivos de detención? La verdad que no. Me lo repito una vez más. Exactamente. Los cargos que se te aplican son Desacato y desobediencia a un funcionario público. Intento de homicidio a múltiples funcionarios. Robo de vehículo. Robo de equipamiento policial. Entendí perfectamente a lo derecho. Perfecto. Se re olvidó. Los derechos que se te otorgan son ¿La llamada se la re olvidó? ¿Y el abogado? Tenés derecho a no declarar contra ti mismo. En caso de que no quieras hacerlo, tenés derecho a comida, bebida y asistencia sanitaria que ya fue entregada. Además tenés derecho a una llamada frente a una... Ah, no, me estaba diciendo los cargos, no los derechos. En este caso no tenés derecho a un abogado debido a que fuiste atrapado en flagrante delito. Perfecto. Sí, sí. Perfectamente oficial. Perfecto. Ganó CS por 90%. ¡A la mierda, amigo! 90% ganó el CS al Fortnite. ¿Tanto? ¿Tanto le gusta el CS? ¿What? ¿Qué onda me metí por ese lado ahora? ¡Épico! ¿What? ¡Uy! ¡Está épica la nueva comisaría, pa! No me la conté que me crucé aún a mi compas. Che, no puedo minimizar la votación. Te tengo cuidado al bajador. Ahí está. No puede, la puerta está muy dura. Ahí está, ahí está. ¿Cómo va, compañero? Se ve que no se paró de mano como se lo ordené. ¿Quién, yo? Sí, estoy detenido porque le pegué un poli y le puse terrible cosa una duda. Menos mal que era accidentalmente, ¿no, caballero? ¡Le metiste un recatate! Le informo, ahora también se le sancionó económicamente. ¡Uy, el exorcio! Falso testimonio de qué, loco. Si yo nunca dije que no le pegué la nuca. Eh, loco, estas son re giles, vayan a pegar al jubilado. No tienen algo más importante que hacer. No es un hombre de jubilado. Se lo quise dar a uno y colgo de rebote y se lo ven en la nuca de igual. Así que no hay falta de testimonio. What the fuck? ¿Utilice la sala de procesado desde allá? Yo me encargo de estar aquí. Puedo entrar, la puta. Sí. Por acá. Pase por ahí y vaya contra la pared. Pase por la cobertura. Che, amigo, estamos muy fachos. ¡Fed! Perfecto, ¿dónde la tiene? Voy a buscarla. En el ojete. En el ojete la tenés. El que busca encuentra, decía. Un sabio. Prefiero hacerte tocar el pianito. Yo en manos ahí no me la meto. Así que dame un minuto. ¡Ja! Que me he hecho la caca oficiada. ¡Cagón! No, cagón no. Paso de tocar culos ajenos, ¿sabes? ¡Ja! Cero gay usted. Lo odio. ¡Todo calmero! ¡Ah, la mierda! Bien, gírese así le hago tocar el pianito. ¡Está cagando a tiro! ¡Qué miedo! Me viene a recatar, pa. Esos son los del norte. Los del baque al norte. Ya era hora. A ver. A ver. A ver si sale tu... A la mierda. Mirá si me que se tiró el hijo de puta de exorso. Alto vídeo. ¡Volverín! Billy Puñalada. El mismo. A ver, Billy, date la vuelta que te voy a cachear. El que salía con una flaca. Sí, que era bien puta, ¿no? ¡Bien puta! 8, 9, 5, 4, dividido 3, bro. No, en matemáticas me la llevé, ¿sabés? Llegué al jefe, pero no... ¿Sabés cuál te llevaste también? Esta. Esta oportunidad para redimirte ante Jesucristo e ir por el buen camino del Señor, bro. ¿Qué pensaste? Malpensado de mierda. Sí, soy un malpensado, la verdad. Estoy mal acostumbrado, ¿sabés? Sí, debe venir cada delincuente acá. Pero yo no... Yo no soy ningún delincuente. Yo solo soy un... Hijo de mil puta. Pero ¿sabés por qué soy un hijo de puta, no? Porque la flaca me volvió así. La flaca con la que yo salía. Era bien puta. No me jodas que te hizo... ¿Qué hija de puta te hizo cornudo, no? Ella se lo perdió, calvo. Y bueno, pero... Sí, la verdad. Y sí, la verdad o no. Mienta, mienta facha. De entonces me ejercité. Me ejercité día y noche. Terrible en rabia o le metiste ahora. ¿Ves? Y así vos te querés parar de mano conmigo, Calvin Klein. Oh, vos no sabés lo que yo tengo acá abajo. Una caja de ravioles, pero... Escuchá cómo suena. ¡Ja! Escuchá cómo suena mi ravioles. Uy, pará, no apreté el botón. Ah, suena bien duro eso, ¿eh? Amigo, hice un re quilombo y no apreté el botón. Mirá cómo suena, ¿eh? Uy, agarré choto yo. Vale, agarré. Suena un poco... Suena agarré choto. Bueno, a ver, vamos a ver. Tienen mala fama. Uy. Claro. Déjame de hinchada. Sabés por qué tengo tanto ravioles acá, ¿no? ¿Y de tanto tan en cara? No. Porque vos sabés que viene acompañando a los ravioles siempre. Más abajo. El gnocchi. Uf. Ah, ah. Yo pensé que me ibas a decir una buena copa de vino. No, no, no. El gnocchi. Apuro raviol. Flojo de gnocchi. ¿El gnocchi de papa o el gnocchi así de ricota? El gnocchi de mama, le digo yo. Porque es el favorito de tu vieja. Ah. Qué original. ¿Tendé? ¿Tendé o no tendé? Sí, sí. Gnocchi de mama. No tengo un pelo de boludo. Me quiero comer una pija. Uy. Buen... Temón. Temón. Buen provecho. Buen provecho, ¿eh? Buen provecho de su madre. Temón. Señores oficiales, alguien me atiende porque me voy a clavar una pija acá en el momento. Temón. Recargoso. No sé si te van a tener, ¿eh? Dirías tu arte, Julio. Me como una pija. Me siento la torta. Me siento la torta. Me como la pija. Me siento la pija. Y así. Te voy a tener que sacar una fotarda. Una fotarda, tío. Pija, ¿qué eres pija? Hola. Mirá para acá y sonreí. A ver si... ¿Cómo tenés los dientes? ¿Lo tenés bien? Lo tengo lleno de caca, oficial. Por el beso de siempre sucio que le doy de buena noche a su mujer. Uh, eso es negrito. Ja, ja. La flaca. Bien puta. Sí, como comerte la caca en copas, como esos videos raros, ¿no? Vale, doy chica una copa. Lo tengo que cargar en la nuevo gobierno, en el Nokia 6131, cargo. Vos sabés, en el norte andamos un poco atrasados en tecnología. ¿Pero te da la memoria para eso? ¿Cómo la memoria? Claro. Del teléfono, sabés. Ah, no. Sí, más vale, pa. Tiene dos gigas. Eso es lo que tiene ahorita y esa gilada. Dos gigas tiene, pa. No ando con gilada yo, vos sabés. Uy, ¿viste quién es? No lo doble y tal. El acabo segundo. Sí, descansa. Porque primero acabo yo, preguntar a tu señora. ¿Necesitas algo? ¿Me ayuda con tu sujeto? Eh, no, ya estoy terminando de procesarlo, no te hagan ningún problema. Ok. Ya escuchaste, perra. Vete de aquí. No queremos a los de tu calaña por aquí. No le faltaría el respeto acá, el compañero. Ah, joda, joda, joda. Debería de moderar tu lenguaje. No, yo así hago amigo, pa. Me disculpa. Chupapica. Diría un hombre irrespetuoso con la ley, ¿no? Pero en este caso, yo con el Calvo tratado piola y como también, pa. Porque somos tipo de bien. ¿Con qué esto va a ver? Sí, bueno, ponele. Bueno, dale, Brujita Verón. ¿Cómo sigue el Tramituli? El Tramituli sigue con que te meto 55 multas que te vas a tener que pagar hasta el día que te muera. Pero bueno, no importa eso. Nada, no importa lo que importa la salud, al fin y al cabo. Calvo. Ahora te vas pa' la cárcel, dame un minutito que ahora te vine a buscar. Ya están en camino igual, tranquilo. La hace medio larga lo giles. Ah, ¿cómo que medio larga? Pero si te tenemos que meter 25 multas ahí, más o menos. ¿25 nomás? Ja, novatos. Está linda la cárcel, esta. Se quedaron sin presupuesto. Sin presupuesto, se quedaron ni celda ahí acá. ¿Qué diría la flaca si me ve por acá, no? No sé qué diría ella, pero sé lo que diría yo. No, lo que diría yo sí lo sé. Que deje de ser tan puta. Pero vos decís que si le decís eso te va a dar pelota. Para mí que te manda la concha a tu hermana. Pero para qué quiero que me des pelota una bien puta. Yo quiero que me des pelota una que me quiera. Pero vos y yo dicen que escuché yo al cadete. Si tira bien la goma, eso no me importa. No vale. Vos tienen que hacer ahí la pregunta de mi yo. Vos me tenés que preguntar. ¿Tragás más la leche? Sí. Rubio Morocha. ¿Entonces de qué me estás hablando? La mejor. No conocés al bananero, vos. No. ¿Cómo que no? El bananero viene de mi país. Yo soy argentino. ¿Cómo no voy a salir aquí del bananero? Pero bananero de Uruguay, pelotudazo. Bueno, pero más o menos como que está bien conocido, ¿sabés? ¿Vos la paraste de pecho o no? Y vos salías como una flaca. Bien puta. Y ahí tenés que decir vos. Rubio Morocha. Rubio Morocha. No, esa así no era. Me equivoqué yo. Sí, es que no me sonaba de ningún video de eso. No, te tenés que ver el de Wolverine. Puta, Billy, putas. Billy no, Harry, hijo de puta. ¿Cómo que? No, no dice Billy. Putas, Harry, putas. El peluca Zappi. Yo soy el peluca, ¿viste? Vos sos el peluca, pa. Está igual. Está igual, pa. Vos no tenés un pelo de boludo. Por eso, Nero. Es lo que te digo. Ok, se te aplicó. Intento de homicidio a funcionario. Rodo de vehículo. Huir de la justicia. ¿Ok? Ahí ya están llegando los carcelarios para llevarte. ¿Ok? Perfecto, pa. Vas a pasar como unos 25 meses. Tranca. Chill. Tranca palanca. Total. Me sirve para ejercitar el ñoqui o no. Bueno, mientras te ejercites el ñoqui y no el marrón, está bien. El marroquí. Una fusión de lodó. Bueno, también podés ejercitar el puente, ¿viste? ¿Quién sabe? El único puente que tengo es que me conecta con tu vieja, pa. Bueno, ese está un poco derrumbado, ¿sabés? No se para a veces. O con tu viejo, el gordo Julio. Lo partí en nueve a ese. Por eso nuestro puente se llama el nueve de Julio. ¡Tum, tum, 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 tum! ¿Vos te gusta cuando termina en el obelisco, no? ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ah, sí! Yo siempre te tengo una respuesta, Billy. Ah, sí. Tu vieja murió. Bueno, pero eso ya lo sabía, ¿eh? O sea, no me estás contando ninguna novedad. La tuya, que es bien puta, ¿no? Yo tenía una buena madre. ¡Bien puta! Ok, agentes, se lo van llevando, por favor. No vemos, Billy, espero no verte más por acá, ¿eh? No vemos, Calvo. La concha de tu madre. La tuya con vinagre, Billy. En mi país eso significa buena suerte. En el mío significa la tuya con alambre. Perfecto. Pelado hijo de tres camiones de puta. ¡Bien flaca! Uh, lo dije al revés. Deseposarme, boludazo, de... No, boludazo. ¿Cuándo ha pasado? No, po, weón. A ver, la cárcel, ¿es la misma? Cheta la corión. De la mano con él, me quise morir, pero no... Pero no lloré al verte tan contenta, cuando te abrazaba, me traje tu... ¿Ojo? Un amigo. Oh, un amigo. ¡Ah, viene ahí, guacho, dale, dale, dale! ¿Qué pasa, pa? ¡Oh, barba, qué onda, bro! Yo salía con una flaca. ¡Bien puta! ¿Sabes por qué? ¿Se olvidó de sacarme? No me la puedo sacar de mi cabeza. O sea, no me puedo olvidar de mi esposa. No me la puedo sacar. No me puedo sacar de mi esposa. ¡Arre! ¡Qué chistoso, brother! No, no, quise hacer unas barras, barras, pero... Me salió un medio para el orto, brother. Me parece traficando barras, me parece. ¡Ah, brother! No te la quiero bajar, pero... Estamos acá. ¡Oh, pará, gato! Pará, gato. ¡Ah, pibe! Estamos jugando un partidito de Vázquez y ya estamos por terminar. Si querés prenderte y si no, aguantá un cachito de... ¡Ah, vos me estás descansando vos, pelotudo! No, amigo. ¿Cómo querés que juegue Vázquez si estoy desposado? ¡Hijo de un camión lleno de gordas puta! Bueno, metelo en cabezas algunos. Estamos dentro de la cárcel, bludo. ¿Qué importa? Acá no hay reglas. Pegame un arrebato, ¿eh? Un arrebato, pegame. Arrebato, no me empujo. Ah, no, no, no. No pasa nada, papá. Pensé que me iba a mandar a volar. ¿Qué me pegá, gato? ¿Qué me pegá? Gil. ¿Eh, pediste vos? Ahí, ¿dónde era yo, bro? Está susurrando, me parece, copa. Sí, estoy como un pelotudo hablando bajito, porque acá los pelotudos se quejan, ¿viste? Porque están leyendo los pajeros de allá y... Son re nerdes, pa. Sí, altos pelotudos. ¿Quién lee en la cárcel? La cárcel se rompe los culos de tus enemigos. Ah, yo también, hay otro. Uy, ese gato. Que siempre hay algún marequita. Que no se regale ese gato. Que le pegue una patada. Sí, patada, un cabezazo, porque muchas piñas no creo que pueda pegar. Se escucha abajo. Che, hola, hola. Si no te habían agarrado, bárbara. Sí, pa, yo también pensé. Yo estoy escurridísimo, pero, güey, pensé que me agarraron. Sí, le pegué un viaje ahí, un vigilante, boludo, cuando arrancaste hoy. Yo le pegué como nueve viajes, le pegué a uno, le pegué como nueve viajes, pero, güey. Yo le pegué como tres saques a uno y... No, pero yo le zarpé la patrulla, ¿no viste? No, no vi, porque ya me habían tirado al piso. No, yo le zarpé la patrulla y me fui como ahí a la reperse. Yo le pegué una piña a uno, después agarré un auto, lo choqué, me bajó de un teizerazo y agarré a la mierda y... Sacaron tasa, tantos gatos. Me procesan todo y me clavo 22 minutos. Me quedan ahora. Ah, re juguetito, bro. Juguetito, pa. Yo le metí un viaje a uno cuando vi que arrancó el barba y al toque. Me quiso subir a un auto ahí para tratar de rescatar a alguno de los pibes a la pasada y me agarró un vigilante ahí, me apuntó y... Vos estáis posado. Sí, le dije al boludo, no me mandé posado, pero colgó. Qué bobo, lico. Igual tengo en mi celular, mirá. Ah, loco, me faltan tres meses y nada más ya tipo salí, loco. Extraño a mi nena, pa. Ah, yo no tengo nena, pero... Yo extraño a la flaca. Yo extraño a la cachorre. Que era bien, po. Bueno, me quedo acá, guacho. Y me voy a jugar un counter porque... Está medio aburrido empezar de 0-0. No puedo ni cagarme a tiros. Ni no cagarme a tiros. Ni sí cagarme a tiros. Ya, chabón, nada. Me he importado de cagarse a tiros. Al verte tan contenta... Pero está bueno ser el amigo.